En Centro Médico Pama nos adaptamos a la nueva situación para seguir cuidando de ti. Amplia variedad de servicios. Disponemos de quirófano de cirugía mayor ambulatoria. Habitaciones de corta estancia totalmente equipadas para tu bienestar y recuperación. Contamos con la más avanzada tecnología médico-quirúrgica. Cuidar de ti es nuestra prioridad. Centro Médico Pama, en Ronda y Losan Villa, número 2. Soria. Es el momento de creer en nosotros, en nuestros pueblos, en la calidad de nuestros productos, en el trabajo bien hecho. Es el momento de creer en Soria. Desde Bodegas Castillejo de Robledo queremos apoyar a la hostelería soriana y animar a nuestra gente a consumir productos sorianos. Bebe el Rivera de Soria. Bebe Silentium. En Embutidos La Hoguera nos preocupamos por mantener el entorno que hemos heredado. Conscientes de la importancia de cuidar nuestro medioambiente, apostamos cada día por ser más ecológicos. Solo controlando la cría y alimentación de nuestros cerdos podemos asegurar el control riguroso de la calidad de nuestros productos, en los que ponemos el esmero y trabajo tradicional, junto con la innovación y las últimas técnicas. Por ello, hoy podemos decir que comer sano no tiene excusa. ¿Necesitas un cambio de armario? ¿Te gustan los accesorios y no sabes cómo combinarlos? En Mandrágora encontrarás la solución. Prendas de todos los estilos y colores, bolsos, bisutería, decoración y gran variedad en lo que estos tiempos no podemos olvidar, nuestra mascarilla. En Mandrágora te asesoramos para que sea más fácil el vestir y dar un toque diferente de decoración a tu casa. Ven a conocernos a Centro Comercial Camaretas. Mandrágora. Nos gusta vestir. ¡Suscríbete al canal! Sigue el verano en Quintana Redonda y lo siguen continuando con actividades para todos. En este caso, hoy vamos a disfrutar de dos juegos muy populares, la tanguilla y los bolos. Representando también al Ayuntamiento tenemos a Pedro Fernández. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, menuda temperatura para hoy. Después del calor que hemos tenido, por lo menos ahora tenemos buena tarde. Sí, la verdad que sí. Corre un poquito el aire que se agradece con estos días que hemos pasado y, oye, para practicar a tanguilla, mira, ideal. Está el día ideal. ¿Animado también a muchos vecinos? ¿Se han animado bastante? Sí, yo creo que sí, porque estos días estamos a tope de gente, de amigos, de familiares que se acercan aquí al pueblo y, bueno, pues ya lo veis. Mucha gente, la verdad que sí. Ya tenemos las fiestas de verano, pero bueno, tenemos actividades, que también es necesario, ¿verdad? Sí, algo tenemos. Yo creo que con seguridad y cumpliendo todas las medidas, pues yo creo que se pueden hacer cosas, como veis, como hicimos ayer, como hacemos esta noche y, bueno, yo creo que no hay problema por eso. Bueno, aquí, ¿cómo se desarrolla la tanguilla? Pues ya lo veis, por tirada, se van ellos colocando uno y tirando otro y, bueno, pues entretenido. La verdad que una cosa más para el pueblo, tradición y aquí estamos cumpliendo con ello. Nos estaba chivando un vecino y dice, ¿todavía no han llegado los buenos? Ya, no, se esperan para el final, yo creo que hacen siempre lo mismo, esperan a ver cómo está el panorama, viene a última hora y, oye, le dan caña a los demás. Es lo que suele pasar, ya lo veremos, ya verás como luego, si te esperas un poco, seguro que pasa así. Eso es un poco trampa también. Bueno, no, yo creo que al final, bueno, es pasar el rato, es echar la tarde un poco entretenido de otra manera y ya está, no va más allá. Bueno, por aquí, por un lado los hombres, por otro lado se apuntan a las mujeres a los bolos. Sí, es así un poco también la tradición en este pueblo, las mujeres a los bolos, los hombres a las tanguillas, bueno, tampoco no entramos ahí, lo hacemos así y ya está. Yo creo que tampoco hay ningún problema, pues bueno, sin problema, sin más. Junto uno a un lado y otro a otro, da igual, ¿verdad? No pasa nada, no pasa nada, luego ya que se junten, hagan lo que quieran y ya está, veo de momento así y ni tan mal. Trate de estar todos juntos. Sí, eso, yo creo que sí. Además que están allá al lado, que siempre el ambiente está más o menos concentrado y bueno, yo creo que bien. ¿También se apunta Pedro como participante? Intentaré, estoy pensando, me lo veo, no te creas, porque ya, tío, veo mucho nivel y no sé lo que hacer. Me va a pensar, voy a hacer como estos buenos a última hora, voy a ver cómo está el tema y ya veremos a ver luego. Pero sí, hombre, sí, habrá que tirar como no, hay que participar en las fiestas y habrá que jugar. ¿Qué tal se da? Bueno, pues mal, seguramente mal. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, contra esta gente ya veterana que siempre pues tiran dos, tres, cuatro, bueno, pues tirarlo, intentaremos y ya está, lo que salga. Bueno, mucha suerte y sobre todo, que vaya todo muy bien. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Otro de los vecinos que nos atiende esta tarde es Enrique Morales. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, dispuesto ya, imagino, para empezar con la tanguilla. Sí, aquí acabo de apuntarme, acabo de llegar de casa y a esperar a que me toque. ¿Y eres de los últimos que se apuntan por algo en particular? No, yo es que soy muy aficionado a esto de los juegos populares de la tanguilla. He jugado de toda la vida. Es que nos estaban diciendo, los mejores apuntan al final. No, bueno, sí hay algunos que no quieren, pero vamos, en mi caso no ha sido por eso. ¿Qué es lo que tiene la tanguilla, que gusta tanto? La tanguilla, pues que tiene raíces populares de toda la vida, porque se jugaban muchas meriendas, se hacían grupos. Normalmente, yo vengo de un pueblo que hay de Burgos, que se llama Barbadillo del Mercado, que tenemos una fama terrible, teníamos hasta aficionados y federaos de la tuta, ¿no? Y allí por las tardes, los domingos, se hacían dos grupos y se jugaba un cordero, y uno pagaba el cordero y otro pagaba la bebida. No se sabía quién ganaba, porque a veces el que pagaba la bebida salía palmando, ¿sabes? Pero bueno, esto venía ya de siempre, no es como el juego pelota de toda la vida, ¿no? O sea que, yo no sé, estos juegos populares como esto, el cuerno, lo de la rana, todos los juegos populares vienen de siempre. Y te quería preguntar, ¿qué tal se te da? Bueno, se me ha dado bien, si alguien me ve de Barbadillo en Soria, que hay gente en Soria de Barbadillo, dirán, pues sí, no se me ha dado mal, no se me ha dado mal. He ganado bastante dinerillo, porque jugábamos a duro, y a cinco duros en la tuta, que llevábamos en mi pueblo en vez de en la tanguilla, se llamaba la tuta, ¿sabes? Pero que es lo mismo, ¿no? El principio es lo mismo, y no se me ha dado mal, no se me ha dado mal, he sido bastante finillo, sí. ¿Aquí algunos nos hemos llevado a algún campeonato? Aquí sí, he ganado dos o tres campeonatos aquí en Guitana también. ¿Qué nivel? Bueno, hay niveles en los que ganan, y algunos días en la suerte que tiene el que gana, porque algunos días es potra pura, ¿sabes? Las han tirado todos rodando y han ido todos a dar a la tuta. No me lo explico, pero ha sido así, ¿sabes? Hay años que es imposible. Bueno, que también los más jóvenes vayan participando. Sí, eso me alegro que me lo digas, porque sí, eso es afición. Lo que pasa es que, primero, para empezar en mi pueblo ya también te digo que los pequeños empezaban a tirar más cerca para que se aficionase. Sí, porque tirar aquí a la misma distancia que uno mayor, ¿qué adelanta? Si no, llega el hombre. Es que pierdes el tiempo. Tienes que hacer un campeonato, si no para ellos, con una distancia menor para que puedan llegar y puedan aficionarse, ¿sabes? Y luego ya vendrán cuando hagan años los tíos, ya tirarán, ¿sabes? Ya tirarán como los mayores. Eso es. Oye, pues Enrique, que tengas mucha suerte. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y ya sabéis dónde me tenéis, ¿eh? En Centro de Belleza Aquilea, contamos con una estética y cosmética avanzada, utilizando las técnicas más vanguardistas, especialistas en belleza y bienestar, a la última en tratamientos faciales y corporales, venta de cosmética biotecnológica natural y oncológica. Nuestro tratamiento Cionic moldea, reafirma, ayuda a eliminar la celulitis y a perder volumen. Se acerca el buen tiempo y queremos estar perfectas. Belleza de pies y manos, diseño de cejas y depilación con hilo. Nuestra profesionalidad en el sector marca la diferencia. Acércate a nuestro centro en calle José Tudela, número 6. Teléfono 975-21-51-60. Hub, almacén distribuidor de material eléctrico. Somos pertenecientes al Grupo Auna. Estudios técnicos en electricidad, iluminación y fotovoltaica. Distribuidores de las principales marcas del mercado. Niesen ABB, Top Cable, Philips. Encuéntranos en Polígono Industria Las Casas, calle E, Soria. Teléfono 975-230440. Música Música Pues con Placi y Anicolas también estamos. Praci, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien acompañada a TV. Bueno, pues con todas mis amigas, ya mayores como yo, pero bueno, allí estamos jugando un poco y pasándolo lo mejor posible. ¿Tirando de los bolos? O sea, no tenemos... Sí, tirando de los bolos. Yo soy muy mala tirando. Ya me verás cuando tire. ¿De la buena? ¿Eh? ¿De la buena? ¿A quién se le da bien? Pues mira, esa que está ahí del vestido ese, esa que está así todo el rato, que está protestando, pues esa tira veintitantos algunas veces. Se lleva jamones y de todo. Dicen por ahí que también se le han dado bien. Ella también, muy bien. Allá se le da muy bien. A Amelia se le da muy bien. Sí, sí, es verdad. ¿Qué es lo que tienen los bolos que gustan tanto? Es que es de hace muchos años. Esto es una tradición que tenemos de cuando las abuelas ya jugaban allí en la plaza y todo. O sea, que es una tradición y hay que seguirla. No queda otra. Antes jugabais en la plaza. Ahora tenéis eso de casi un estadio para jugar. Luego últimamente jugábamos en el rincón de casa de Amelia. Pero ahora esto lo han dejado genial. Sergio lo ha dejado genial esto. Bueno, mi hijo también está trabajando en él. Pero vamos, bien. Muy bien. ¿Y las chicas jóvenes qué tal se les da? ¿Las que empiezan? Como tienen mucha fuerza tiran. ¿Qué para qué? ¿No las has visto? ¿Cómo tira? Hay que controlar un poco la fuerza y además la técnica. Bueno, ahí está, sí. Pero bueno, aquí estamos, hijo. Buena tarde. ¿Qué os ha hecho? Buena. El viento un poco, que es muy desagradable para los bolos. Pero no tenemos otra que hacer. Mejor que el calor de estos días, ¿no? Ay, sí. Ese calor de estos días nos asfixiamos. Porque es que no había manera de salir hasta las ocho de la tarde y con calor. Pero bueno. Luego iremos al concierto a verlo y se acabó la fiesta. Y a ver si hay suerte. A ver quién gana. Bueno, a ver quién. Yo no espero ganar. Ahora, con eso no te digo que sí. Se intentará. Se intentará. Así muchas gracias. Nada. Vosotros por estar trabajando. También estamos con Mercedes Nicolás. Mercedes, ¿qué tal estamos? Buenas tardes. Pues bien. De momento, bastante bien. Bueno, tenemos buen ambiente, ¿no? Para la tarde. Sí, muy buen ambiente. A ver, ¿qué tal se dan los bolos? A mí de momento bien. Porque en San Juan me llevé un jamón y ahora voy la primera, de momento. O sea, que de las buenas. O sea, que... A ver, ¿cuál es el truco? Uy, el truco. El truco, pues mira qué truco es tirar ahí. Yo tiro muy fuerte porque, claro, es como mejor llegan las bolas, ¿sabes? Y entonces, claro, se tira fuerte. Y cuando se tira flojito, claro, se empiezan a desviar, ¿verdad? Que se desvían a un lado al otro y entonces ya no cogen los bolos. O sea, que... ¿sabes? Eso y mucha práctica. Claro. Además de aquí en Quintana, ¿también participas en algún otro pueblo? No, no, no. Sí solían, no solían llevar, pero ahora llevan años que no, ¿sabes? No, nada. Nos quedamos con el trofeo local, ¿verdad? Si podemos, oye, hay tres jamones, pues oye, hay tres de momento, primero, segundo y tercero. Si no es el primero, pues el segundo, pero bueno. Nos va llegando para todo el año con tanto jamón. Sí. Bueno, después habrá que disfrutar también un poco el baile, ¿no? Hombre, claro. Bueno, no baile, un concierto mejor dicho. Concierto y eso, sí. Así que, pero bien, vamos. Bueno, esto es un pequeño anticipo para el año que viene. Con un poco de suerte tenemos fiestas, ¿verdad? Exactamente. Un anticipo eso para el año que viene, a veces hay suerte, también y eso. Que se vaya haciendo esto, porque claro, es de año a año. Porque antes jugábamos casi todas las tardes, pero ahora llevamos muchos años que no, ¿sabes? Y entonces, pues claro, no, nada. Antes sí manejábamos, nos entrenábamos por la tarde un rato, pero es que ahora nada. Llevamos años que nada. Bueno, pues nada, lo dicho, que a ver si al año que viene nos volvemos a ver, pero como antes, ¿verdad? Sí, igualmente, le digo. Que vaya muy bien la tarde, mucha suerte. Vale, pues muchas gracias a vosotros y eso. Gracias a vosotros y eso.